Cuentas Claras es patrocinado por Citi. Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras, la edición de esta noche dedicada a temas económicos todos los miércoles. Hablamos sobre finanzas personales, educación financiera, inversiones, emprendedurismo, ahorro y también la rendición de cuentas del Estado, del presupuesto de la República, de las cuentas nacionales y de la transparencia que se requiere en una sociedad tanto a nivel de las cuentas de las familias, de las cuentas de las empresas y de las cuentas del Estado. Nos acompaña nuevamente Elaine Miranda, experta en finanzas personales y autora del blog Plata con Plática. Buenas noches Elaine. Buenas noches. Vamos a hablar nuevamente sobre el tema del ahorro. Lo abordamos el miércoles pasado, pero hay muchas preguntas y hay muchos temas sobre los cuales seguir conversando. Veamos primero lo que opinan algunos usuarios ahorrantes con los que conversó nuestra colega Dana de Vilches. Les preguntó, ¿están ahorrando? ¿Cuánto ahorran y cómo lo hacen? Y estos respondieron. ¿Vos ahorraste en algún tipo de cuenta? Sí, tengo cuenta de ahorro y cuenta corriente. Bueno, ahorro, pero cuenta de ahorro con la situación económica de Nicaragua cuesta bastante, amor. ¿Usted ahorra? Sí, ahorro. Bueno, la verdad que porque no trabajo, pero si trabajara creo que ahorraría, que es lo primero que haría. No sé, tal vez por eso no se me ha dado la oportunidad de ahorrar. No. ¿Por qué no? No me alcanza el salario que gano. No. ¿Por qué no? Porque como está la economía, que los billetitos que agarramos ahí nomás los gastamos, entonces no se puede ahorrar, cuesta mucho. ¿Usted ahorra? Sí, ahorro. ¿En qué le ha servido ahorrar? Bueno, en caso de emergencia, cualquier enfermedad, cualquier problema familiar, me he resuelto con mis ahorros. Bueno, usted sabe que cuando uno ahorra, tiene facultad para muchas cosas. ¿Cuál? Por cualquier enfermedad, cualquier cosa que usted necesite. Así es. Creo que es importante porque, bueno, el ahorro te puede sacar de alguna deuda, de algún problema, no sé. Creo que es importante tener un ahorro. El ahorro es la principal base de la vida. Si uno no ahorra, nunca tiene nada. A esta altura, la edad que yo tengo, si yo no hubiera ahorrado desde joven, quizás no tuviera quien sabe por dónde, pues. Más o menos, ¿cuánto destina para su ahorro? Entre un 10% o un 15% de mi salario. Un 20%. Más o menos, como tal vez la cuarta parte o la quinta parte de mi salario. ¿Usted lleva algún tipo de presupuesto mensualmente? ¿Cómo hace para ordenar su ingreso? O sea, yo gano semanal y el ingreso me da ahorrar toda la semana. Sí, claro. Tengo mi presupuesto para adecuarme conforme a mi salario. Sí, el orden que llevo con lo que gano, con eso es que me programo. Tengo un control en mi computadora, donde registro todos los gastos y hago toda una planeación, tanto en los costos fijos como en los costos variables, y eso me ayuda a organizar mejor mi dinero y a poder rendir siempre y poder ahorrar, que es el mejor hábito que uno puede hacer. Pues sí, hay presupuesto y salgo bastante completo con lo que me dan. Eso es lo que dicen algunas personas en este sondeo informal que se realizó el día de ayer en algunos centros comerciales. La gente asocia ahorro con emergencia y particularmente con estar preparado para cualquier situación de salud. Sí, es curioso, pero no me llama la atención porque cuando yo hice la tesis exactamente hice la misma pregunta. Pregunté primero, ¿estás ahorrando? Sí, ¿no? A mí me salía un porcentaje más de 60% versus 40. 60% no ahorrando y 40% sí ahorrando. Y cuando les preguntaba para qué estás ahorrando, la mayoría de las personas respondían algo relacionado a un fondo de emergencia. Por si me quedo sin trabajo, por si me enfermo, por si algo pasa. Entonces es el por si acaso. Y a eso se le conoce un fondo de emergencia. Si vos preguntas más allá, porque esa no es la única razón para la que vos deberías estar ahorrando. Entonces, pero si preguntas más allá, no preguntas por tus metas para comprar una casa, para comprar un carro, para irte de viaje, para el retiro. Entonces ya ahí la gente como que se queda así de, bueno, la verdad es que no lo había pensado. Pero hay otra persona mayor de edad que dice, si yo no hubiera ahorrado no podría estar manteniéndome como lo estoy haciendo ahora. Y esa es la otra conexión directa que mucha gente hace, es una especie de ahorro para retirarse, para jubilarse, o por lo menos para subsistir cuando las personas ya no están en edad de trabajar. Es decir, son formas indirectas de jubilación. Claro. Fíjate que para mí el tema del ahorro es uno de esos hábitos que uno adquiere demasiado tarde y que cuando ya sos mayor le ves la importancia como con el ejercicio. Por ejemplo, cuando estás joven, decís, estoy bien, estoy saludable, no lo necesito. Y a medida que van pasando los años, entonces ves la importancia. El tema del retiro, lo que yo he encontrado con la gente que me escribe al blog, con los correos y con mis propios clientes, es que empiezan a ahorrar demasiado tarde. Cuando estás joven y estás en los veintipico, en los treinta y piquito, todavía lo ves como algo muy lejano. Si no, pues tengo 20, 30, 35 años para eso, después me preocuparé. Y no piensan que si uno comenzara a ahorrar para el retiro, porque es lo que tiene garantizado que va a pasar desde tu primer trabajo, el monto que tendrías que estar separándome a mí es bien chiquito en comparación con el monto que tendrías que estar ahorrando cuando ya empiezas a los 35 o a los 40 o a los 45 años. Yo conozco personas que a los 40 años están pensando todavía en comprar una casa y el retiro todavía lo ven como algo después. Entonces, vos sacas una hipoteca a 20 años y empezás a los 40, terminás a los 60 años cuando ya te estás casi retirando y todavía no tienes nada, al menos que tengas un trabajo estable y que hayas cotizado la semana suficiente que te garantice una pensión. El monto del ingreso que se destina para el ahorro depende de cada persona. Los que opinaron en este breve sondeo, algunos dijeron entre 10 y 15 por ciento y otros dijeron hasta de 20 a 25 por ciento. ¿Hay una media en la cultura, en el comportamiento de los nicaragüenses de cuánto la gente considera que es un ahorro real de un porcentaje de sus ingresos? En finanzas, como regla de dedo, lo que se trata es de que para meta a largo plazo al menos estés ahorrando el 10 por ciento de tu ingreso. Y un 10 por ciento, cuando vos lo ves como un 10 por ciento, decís no debería de ser tanto, pero cuando te tocan el dinero, entonces ya las personas sienten que es mucha plata. Pero si vos empezás con un 2 por ciento, lo aumentás a un 5, a un 8, a un 10, te das cuenta que realmente un 10 por ciento no es tanto y lo que podés hacer con ese dinero a largo plazo sí es mucho. Volvamos ahora a la segunda parte del test para el manejo de finanzas personales que preparó el AINE y que ustedes lo pueden leer, seguir, responder en su blog Plata con Plática. La pregunta o el comentario dice, imagina que pones tus ahorros bajo el colchón y la inflación es del 5 por ciento anual. Después de un año, ¿podrías comprar más con el dinero que tenés hoy? Y las posibles respuestas son, sí, podría comprar más. No, no podría o no sé. ¿Se necesita hacer una suerte de matemática financiera para responder esas preguntas? No tanto. Fíjate que cuando uno usa la palabra en general matemática, es como que la gente se asusta y se deja sacar cálculo. Es difícil pensar en cálculo en el colegio. Pero realmente, si vos sabes que en Nicaragua la inflación ante el 7 y el 10 por ciento anual y que tenerlo en el colchón no te da absolutamente nada, automáticamente sabes que tu ingreso se va a haber reducido, que tu capacidad de gastar va a ser cada vez menor. Si hay un chicle, te cuesta un peso, el año que viene te va a costar uno con 10 centavos. Entonces ya el peso que tenías bajo el colchón ya no te alcanza para comprar ese chicle. Eso debería ser un incentivo de alguna forma para una persona decir, saco el dinero del colchón, ¿en qué lo invierto? ¿Dónde lo invierto? ¿Instituciones financieras formales, bancarias, otras que ofrecen ese tipo de resultados? Yo creo que hay para todos. Y antes de invertir, uno tiene que ahorrar. Porque cuando hablamos de inversión, ya estamos hablando de un monto grande que te va a generar algo más. La diferencia del ahorro o la inversión es que el ahorro es el puchito que vos estás separando mes a mes y que lo tenés acumulado. Una vez que ya acumulaste cierta cantidad, entonces podemos hablar de que lo vas a poner en un vehículo que te genere mucho más. Cuando hablamos de ahorro en una institución financiera, en un banco, todos los bancos aquí te dan la misma tasa de interés, que es el 1% anual si es en Córdoba, 0.75% si es en dólares. Entonces, la idea es, hay personas que me dicen, pero es que no es nada, estoy perdiendo valor. Sí, pero es peor que no lo estés haciendo o es peor que lo tengas bajo el colchón o en una gaveta. Entonces, ahí por lo menos estás ganando algo o no estás perdiendo tanto. Una vez que ya acumulaste lo suficiente, definitivamente hay que pensar en invertir. Y a la hora de inversión hay que pensar en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de riesgo? Entonces, si vos ya tenés 55 años y querés invertir ese dinero para tu retiro, no puedas tomar mucho riesgo porque estás a 10 años de eso. Entonces, si algo pasa y vos perdés ese dinero, te vas a quedar sin nada. Pero si tenés 30 años y estás ahorrando para la misma meta del retiro, entonces puedes jugar un poquito más. Entonces, la versión que vos tenés al riesgo es importante. Lo otro que hay que tomar en cuenta es cuánto tiempo tenés para esa meta. Entonces, para padres de familia que quieren, por ejemplo, mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos o a algún país en Europa, se necesita mucha más plata que mantenerlo estudiando en Nicaragua. No es lo mismo que vos comiences a ahorrar cuando ya el chaval tiene 15 años y decís, quiero que vaya a estudiar afuera, a que en cuanto sepas que un bebé va a nacer o acaba de nacer y tiene 18 años, el monto que tendrías que estar separando mes a mes y el vehículo de inversión que vas a utilizar. La semana pasada en este programa estuvo con nosotros también Gerardo Arguello, el gerente general de la Bolsa de Valores, y habló sobre lo que se está transando en la Bolsa y una tendencia en la que no solamente empresas están recurriendo a la Bolsa, sino también algunos profesionales, personas que quizás tienen un ahorro de unos 5 mil dólares o varios miles de dólares y que deciden invertirlos en esa opción. Entre la Bolsa de Valores o la opción de un certificado de depósito o una cuenta de ahorro, ¿cómo se mueve el menú de posibilidades para la gente? Ok, en finanzas se dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, entre comillas, porque podrías perder el dinero. Entonces, en esos tres vehículos que estamos hablando, hablamos de una cuenta de ahorro que te da un 1%, es el nivel de riesgo más bajo, tienes tu dinero garantizado hasta 10 mil dólares protegido incluso. Después tienes un certificado de depósito, que es dinero que también está ahí, que también está seguro, pero no lo puedes estar sacando constantemente, entonces no es dinero tan líquido, tan libre para vos. Y después tenés la Bolsa de Valores que te va a dar, por ejemplo, un 8% o un 6%, que es más que las otras dos tasas, pero también el nivel de riesgo es un poquito mayor. Entonces, en dependencia de, volvemos a lo mismo, ¿cuál es la versión que vos tenés al riesgo? Nadie quiere perder dinero, de eso estamos claros, pero puedes jugar un poquito más o menos, en dependencia de cuál es la meta de ahorro que vos tenés, para qué lo vas a usar, y en cuánto tiempo necesitas ese dinero. Si me lo preguntas a mí, yo tengo 29 años, no tengo hijos, no estoy casada, no tengo mayores responsabilidades. Entonces, el nivel de riesgo que yo tomo es mayor, porque me puedo dar el lujo, entre comillas, de tal vez en dos años la Bolsa cae, por ejemplo, y entonces me va mal. Pero si yo dejo el dinero suficiente tiempo invertido, lo voy a recuperar eventualmente, porque la historia de la Bolsa te muestra eso, que siempre va para arriba. ¿La Bolsa es una opción para vos? La Bolsa sí es una opción para mí. Y estás explorando oportunidades, lo haces directamente vos como persona informada, o recurrís a los puestos de Bolsa de Nicaragua. Tenés que acudir, tenés que acudir definitivamente a un puesto de Bolsa, yo no le recomiendo a nadie que se lance, por si solo de hecho creo que ni siquiera es posible, y ahí es un tema parecido al de lo seguro, hay mucha desconfianza de por medio, al final es tu dinero, ¿verdad? Y con el dinero haces todas las cosas que querés en tu vida. Entonces hay un tema de en quién confío, voy a depositar aquí todos mis ahorros, o todo el dinero que tengo, y entonces cómo sé que va a estar bien cuidado, que va a ser invertido de la mejor manera. ¿Cuál es mejor? Yo no te lo puedo decir, pero yo sí recomiendo que vayas a una casa de Bolsa. Es más, si podrías ir a todas y hacer una condición, así como cuando vas a comprar un refrigerador y así, bueno, voy a esta tienda, a esta, a ver qué me ofrecen, si es más chiquito, si es más grande, si me ahorra energía o no me ahorra energía, lo mismo aplica cuando vas a invertir en la Bolsa, todavía porque es más dinero, es más importante hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes bonos que te ofrecen, o las acciones en cuáles empresas, cuál es el plazo, importantísimo, cuál es la comisión que te va a cobrar la casa de Bolsa, porque casi nunca se habla de eso. Nada más pensamos en cuál es el rendimiento que voy a obtener, pero obviamente la casa de Bolsa tiene que tener una ganancia, entonces eso es lo que te cobran, esa comisión por manejar tu dinero, y puede variar de casa de Bolsa a casa de Bolsa, y hay que valorar cuáles son las opciones. Vamos a la otra pregunta del test sobre el manejo de finanzas personales, que tiene que ver con el retiro, o con estos planes de auto jubilación. La pregunta es, ¿estás ahorrando mes a mes para tu retiro? Y luego pregunta, o dice el AINE, un buen paso para determinar cuánto vas a necesitar ahorrar para tu jubilación, es estimar cuántos serán tus gastos anuales a esa edad. Es decir, estás metiendo a la gente en una mentalidad de planificar, y de pensar de aquí a X número de años, cuál va a ser más o menos mi presupuesto de gasto para saber cuánto necesito generar para poderlos cubrir. Sí, de hecho se estima, y hay estudios a nivel mundial donde se estima que vos vas a vivir cuando estés retirado con alrededor del 75% y el 80% de con lo que vivís ahorita. Claro, ya estés retirado, tal vez por ejemplo tus casos de combustible van a ser menores, de entretenimiento también, ya no tenés hijos que mantener, etc. Sin embargo, hay un costo que se te sube, y es el costo de la salud, porque a mayor edad evidentemente vienen todas las enfermedades y los padecimientos. Pero más o menos se supone que entre el 75 y el 80%. Entonces, para tener al menos una idea y no decir, necesito un monto al aire, vos decís, bueno, si yo ahorita vivo con X monto, ¿cuánto es el 80% de eso? Bueno, pues tanto. Yo le calculo que más o menos me voy a retirar los 65, que voy a vivir unos 15, 20 años. ¿Cuánto dinero se te hace? Después de que ya sabes, bueno, necesito, no sé, 100 mil dólares, por decirte cualquier cosa. Y de aquí a mi retiro, yo tengo tanto tiempo. Ok, ¿cuánto debería estar ahorrando entonces a mes? Evidentemente que ese monto lo vas a poner a invertir, porque si vos te pones a ahorrar en cuenta de banco, cuenta de banco, es bien difícil que llegue. Me imagino que las compañías de seguro que te están escuchando estarán preguntándose, bueno, ¿y por qué Lainer no le sugiere a la gente? Vaya también a una compañía de seguro, explore las opciones que pueden tener tanto de seguros de salud, como seguro de vida, como otra forma, que aunque no son propiamente un plan de jubilación, pero alguna relación pueden tener. Los seguros son una parte súper importante de las finanzas personales y de la planificación financiera. En Nicaragua, así como no hay cultura de ahorro, tampoco hay cultura de seguros, porque somos desconfiados y porque lo vemos como dinero tirado a la basura. A mí las personas me dicen, por ejemplo, en el seguro de gastos médicos, pero es que si no me enfermo, entonces desperdicié mi dinero. Y yo digo, es que si no te enfermaste, ya ganaste, porque la idea es que vos seas una persona sana y que no te pase nada, pero que en caso de que te pase algo, vos estás protegido y sabes que tienes un respaldo, un paracaídas en ese momento que va a ser un caos, porque los seguros están ahí para protegerte de aquellas cosas que son grandes, que ocasionarían un verdadero caos financiero. No para las cosas chiquitas, por ejemplo, algunos productos, no, el televisor. Entonces pagas 20 dólares adicionales por un seguro, no sé qué, y bueno, tal vez el televisor se te frega, pero 20 dólares es algo que puedes sacar de tu bolsa sin necesidad de que te cause grande estrago. Entonces los seguros para mí son súper importantes, todos los seguros, los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, el seguro del carro, por ejemplo, que nada más pensamos en el obligatorio, cuando al final las personas que van adentro de los carros son todavía más importantes que el carro mismo, los seguros de viaje, los seguros de la casa, y aquí volvemos a lo mismo. No se trata nada más de la infraestructura de la casa, sino también de todo lo que tienes adentro, porque eso te ha costado mucha plata. Pero la mentalidad predominante es esa que mencionaste, que la gente dice, bueno, pero si no me enfermo estoy perdiendo el dinero. Así es. Esa es la mentalidad que tienen las personas, creo yo que va cambiando. Yo desde hace un año estoy escribiendo un artículo al mes en el blog relacionado específicamente a lo seguro, y siento que he tenido buena respuesta de parte de las personas. Cuando sienten que no es alguien directamente de lo seguro, alguien que te está tratando de vender, porque yo no le trato de vender a nadie, porque además no vendo nada, entonces sienten más confianza de decir, bueno, si ella lo está diciendo y no me está vendiendo, toma, aquí está el seguro, entonces empiezan a ver la importancia de estar protegido. Gracias, Elaine, por estos buenos consejos. Esperamos contar contigo en otro momento para seguir hablando sobre ahorro, sobre inversión, sobre endeudamiento, sobre cómo lidiar con las tarjetas de crédito y otros temas que están evidentemente en la conversación cotidiana de toda la familia. Gracias a vos. Cuentas Claras es patrocinado por Citi.